Así cantando esperaremos al Señor, así cantando esperaremos al Salvador. Con su llamado nos invito a tu amor, para seguirle, para adorarle. Siempre nos habla en su palabra el Señor, siempre su amor nunca se acababa. Toda la paz que nos cantaba, Cristo Jesús nos regaló. Así cantando esperaremos al Señor, así cantando esperaremos al Salvador. Con su llamado nos invita hoy hermanos, para seguirle, para adorarle. Así cantando esperaremos al Señor, así cantando esperaremos al Salvador. El Salvador, entre ella mismo y sus corazones conocíamos, para llevarte, para llevarte el Salvador. Jesús, el Salvador, Jesús, el Salvador, Jesús. Jesús, el Salvador, Jesús. María Dios, ¿qué está pasando aquí? ¿Raviros? Jesús, el Salvador, Jesús. Amén. Jesús, el Salvador, Jesús. Pronto estaremos en su reino, pronto estaremos en su sueño, y todos cantaremos de alegría, Señor, a lo rey, a ti. Siempre, siempre, siempre en el Señor, siempre, siempre, siempre amado. En el alma a mí no la esperaba, me llevo listo en su corazón, solamente tengo que ser, que me llevo en su vida. Pronto estaremos en fiel, pronto estaremos en su ser, y todos cantaremos ya de vida, Señor, a ver, a mí. Siempre, 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 Señor, siempre, 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 que la voz. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias a Dios!